La situación de los niños en el sexenio de Andrés Manuel López, Obrador, ha caído, se ha deteriorado. Están peor los niños, dicen, en este sexenio, por distintos factores que los amenazan. Bueno, principalmente dicen la falta de servicios de salud, principalmente. Luego, la falta de servicios de educación formal, que los prepare para ser adultos funcionales. Pero además están agregando detalles, inseguridad en las escuelas. Entonces, ocho de cada diez niños sienten, perciben inseguridad en su escuela, más las mujeres, sobre todo, aunado a que llegan la mayoría sin desayunar adecuadamente. ¿Y cómo retiraron los desayunos escolares? No, y el horario extendido que les daba de comer terminando. Sí, en verdad eso fue criminal, criminal para una sociedad como la nuestra. Las escuelas de tiempo completo se terminaron. Sí. Y ahí era un, pues comían bien los niños. A mí me tocó ver alguna vez que hicimos alguna brigada, cómo daban de comer a los niños, y muy agradable. Ya no está, ya no existe. No. 42 mil niños están fuera de las aulas y tres millones trabajan en México. Factores como la alimentación, la situación socioeconómica, la seguridad, los servicios de salud, la educación, es lo que está dañando su proceso de crecimiento. Además, conductas agresivas dentro de su hogar, es decir, cercanas a los niños, lo cual impacta en su estabilidad emocional durante su crecimiento y los llevan a la normalización de la violencia. Esto se traduce en un traslape generacional de conductas violentas que afectan a la sociedad. Pero uno de los más graves, diabetes en los niños, obesidad. La falta de actividad física, la mala alimentación, hacen que estén en la tablita y dicen que ahora uno de cada dos niños tendrá diabetes si no se actúa rápidamente, ya que las golosinas, las bebidas, las frituras, los dulces, cada vez son más artificiales. Hasta en el azúcar, era natural, hacía menos daño antes los dulces. La atención a la obesidad infantil es nula por parte del Estado. No le interesa, no se fija. Pero le agregamos, por el Día Nacional, bueno, por el Día del Niño, están pidiendo que tengan cuidado ya que 95% de los incidentes que suceden en niños son por quemaduras y son en el hogar. Que esa es la principal amenaza que tienen los niños y que sucede dentro de su propia casa, quemaduras. Y dejar las cosas sin atender en la estufa. Y enseñarles, bueno, primero las mamás deben aprender a utilizar la estufa con las ollas que no estén siendo un peligro para los niños. En la orilla. En la orilla, con el mango hacia afuera. Todos esos detalles tiene que aprender una mamá nueva, una mamá que tiene un bebé, tiene que aprender nunca dejar entrar a un niño pequeño a la cocina cuando se está cocinando. Pero no hay que también enseñarles. Ayer me enseñaban un video de una escuela precisamente japonesa. Kinder. Kinder. ¿Cuántos años tienen los niños de kinder, preescolar? Entre tres y cinco, seis. Bueno, entre tres y cinco. Y ya estaban cocinando. Sí, pero... Con la estufa, bueno, con parrilla. Sí, pero es un programa donde se les está enseñando. Están cortando vegetales. Sí, sí, y los están cortando con cuchillo y los están cortando en una mesa. Pero es la forma con un método, Manelic. No es nada más anda, ponte a cortar esa manzana, no. Se les está enseñando y se les enseña que el cuchillo corta, que cómo debe usarse, cómo debe prenderse una estufa, con qué cuidados. Pero los niños pequeños entran a la cocina sin ninguna precaución. Por eso la que debe tener precaución es la mamá. Y enseñarles, decirles, no entres ahorita porque estoy cocinando, te puedes saltar el aceite. Pues ayer se pusieron brillantes los diputados y van a cambiar. Hay una ley que prohíbe transportar en motocicleta a menores de 12 años. Ahora dicen que solo los que no alcancen los estribos de la motocicleta. Es que no han visto cómo, no han visto, por ejemplo, en el Estado de México, no han visto cómo familias enteras viajan en una motocicleta. Hasta tres, cuatro personas, Manelic. Eso es peligrosísimo. Pero bueno, a ver, eso es otra cosa. Menores viajando en moto. Que manejen solos ellos, sí está bien. ¿Cómo, cómo, cómo? Sin protecciones y sin saber manejar. Porque hay mucho menor que está manejando también ya actualmente motocicletas. Mira, ayer mismo venía yo en periférico y pasa un niño con una moto y me pegó en el espejo. A ver, creo que no estamos... ¿A eso te refieres? No. Ah, ok. Hay una ley para que no puedas traer menores de 12 años en la moto. Había. Ahora la están reformando para que se pueda traer si alcanza los estribos. Pero como pasajero. Exacto. El niño que maneja una moto ya no es un niño. No. Ya por lo menos alcanza a contener el vehículo. Ese es otro tema. A mí esta ley desde siempre me ha parecido absurda, ridícula y hasta lo que siga. Porque si uno viaja a los países asiáticos traen a los niños, pero los traen bien amarrados. Traen un arnés en el que los amarran y ya el niño, aunque no se agarre del familiar, viene sujetado perfectamente. Y protegido con casco seguramente. Con todo, claro, claro. Eso es lo que se debe exigir. Exacto. Es un medio de transporte que se ha popularizado mucho. Por barato práctico. Exacto. Hay que darle seguridad al usuario. Exacto. ¿Cómo? Exigiendo. Pidiéndole que el que maneja traiga licencia y sepa. Y que el pasajero traiga el casco y traiga la protección adecuada. Porque ahora el fin de semana venía el papá, atrás del papá un niño como de ocho años. Y atrás la mamá con un bebé en brazos. El único que llevaba casco era el papá. Y de cerveza. Eso es a lo que me refiero, Adelita. También deben respetar cuántos pueden ir en una moto, ¿no? Exacto. Sí. Y respetar los saltos. No es lo mismo una moto netita en la que difícilmente caben dos que una moto grande. Ahí, Mario. Dos gentes. ¿No has visto los que vienen tres y cuatro? Veinte. Van veinte. No, veinte no. No, dice Mario, legal. Pero lo que estoy diciendo. En las motos no debe subir más de dos gentes. Es lo que estoy diciendo. Legalmente, dice Mario. Sí. Estrictamente, normativamente. No más de dos personas. Ya sé que pueden llegar más tres, cuatro, quince. Pero no importa. Está mal. Más de dos está mal. Bueno, pues, siguiéndole con los niños. Aquí hay un dato que les dejo el día del niño. En lo que va del sexenio, en Guanajuato, han sido víctimas de homicidio 895 menores. En Guanajuato, en lo que va de este sexenio, han sido víctimas de homicidio 895 menores. 788 por arma de fuego asesinados, niños, solo en este sexenio 895, solo en Guanajuato. Y 788 de ellos documentados por arma de fuego, los demás arma blanca y otros tipos de violencia contra los menores, solo en Guanajuato. ¡Gracias! ¡Gracias!